Hola, hola, ¿cómo están comayitas y compayitos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si tú no me conoces, y el día de hoy tú me vas a acompañar a hacer este bello recorrido por Waldos. Y miren, entrando, pero entrando luego en la puerta, estaba este jabón que se parece como al Dove. Inclusive trae más o menos como la misma imagen del Dove y está en $15 pesos. Estas están súper ricas y están a cruz y cruz y cruz. ¡Dope emocionante! ¡Ándale, vamos! ¡Ay, estas son súper hermosas! Son zempasúchil. Ajá, son de tela. Dos, cuatro, seis, siete más o menos. ¡Ay, cómprate toda la bolsa de tu tera! Y oye, estas también, mira, traen dos, cuatro, seis, siete también. Nos encontramos en el Waldos que está en Avenida Benito Juárez, en Villa de Álvarez, Colima. Y como pueden ver, ya están llegando las cosas que son para el Día de Muertos, para Halloween y también para Navidad. Las flores de zempasúchil traían siete flores y también las rosas negras y las amarillas. Siete flores estaban en $29.90. También están estas velas que es para lo del Día de Muertos. Me gustaron porque tienen una decoración bastante divertida y colorida. Ya saben que nosotros, los mexicanos, vivimos esas fechas muy coloridos. Y miren, lo que les decía, pues ya encontramos las luces y están estos arbolitos que están, pues, más o menos. Y el precio es bastante accesible. Me dirán cuánto, como $1.20 por ahí. Entonces, también están estas esferas de cinco esferas cada paquete en $29.90. En esta ocasión me voy a enfocar en que ustedes vean toda la decoración que hay para Halloween. Y como les menciono también, hay para Día de Muertos. ¿Para Día de Muertos? Honestamente había muy poco. Yo encontré solamente esto y una que otra cosilla por ahí. Pero lo que es para decorar Halloween, híjole. Está así ahora, así como para que nos soltemos el pelo y hagamos una fiestona, una para nuestros hijos. A mí me encantaría, no sé ustedes, pero a mí me encantaría un día de estos hacer un día de estos. O sea, un Halloween, pues. No todos los días, pero sí me gustaría vivir una fiesta Halloweenesca. Así con disfraces y maquillaje y dulces y todo esto. El año pasado recuerdo que llevé a mi hija a Centralia porque estaban regalando dulces. Y la disfracé muy bonito. Y la maquillé muy bonito. Y la chamaca se veía muy bonita. Pues es mi hija, ¿verdad? ¿Qué esperan que yo diga? Pero la verdad que sí me gustaría vivir una fiesta así. Va a haber vecinos, hay que armar una fiesta. Familia, hay que armar una fiesta, por favor, así. Hay que ponernos las pilas. La serpiente. Saluda. ¡Suscríbete! Este fue uno de mis accesorios favoritos, esta araña en color plata, también la había en negro, pero a mí me encantó más la plateada y está este tazón con manos muy bonitas, como para que imagínate que ahí pongas unas gomitas en formas de ojo, con tantita pintura vegetal en color rojo, ¡Uf! Se vería genial. Pues como pueden ver había muchísima variedad en las decoraciones, en los vasos, platos, también había uno muy bonito, un plato como botanero para Día de Muertos, que ya se los mostré antes, también me gustó mucho, había maquillaje, para que ustedes le den rienda, suelta la imaginación y maquillen hermoso, también estaban estos dulces. A ver, la modelo. Me voy a poner esta máscara solo porque... Quítate la etiqueta. A ver, esta... ¿Ok? ¡No! También esta de estas, chicos. ¿Eh? Chicos, también esta de estas. Oigan, y mi hija viene emocionada queriéndoles mostrar cada cosa que ella veía y estaba disfrutando de todos los accesorios que veía. Pues miren, déjenme decirles que había una gran variedad, como ya se los dije, de muchísimos accesorios de este estilo, que estaban entre 29 y creo que lo más carito, como 39.90. Se me hacen precios bastante asequibles. Y la ventaja, pues, que yo veo aquí es toda la variedad que hay. Puedes encontrar diademas, pelucas, máscaras, maquillaje, para decoración, hasta para tus mascotas también estaban esto. También estaban estas calabacitas y unos fantasmitas que son, vienen con lámpara, con luz, que también me gustaron mucho para decorar. Así que esta es la ventaja que hay en Waldo's, comparando un poquito con Prichos, que a veces trae menos productos, que sí trae productos de Halloween, sí, pero no trae tanta variedad como aquí. ¡Suscríbete! Y pues ya me salí del pasillo de lo que son las decoraciones de Halloween y todo lo relacionado con eso. Y me encontré con estas decoraciones para nuestro árbol, que tienen así como mucho brillito, mucho bling, bling. Si a ti te gustan este tipo de decoraciones, adelante. Este es tu momento, porque luego ya saben que, pues, llegan este tipo de cosas y la gente se los lleva bastante rápido. Ay, no, oigan, y yo diciéndoles que ya había dejado el pasillo, pero todavía en frente de estas decoraciones de Navidad estaban estos dulces y mi hija quiso mostrárselos porque ella estaba emocionadísima con eso. Entonces dije, bueno, también es importante mostrarles todas las dulces que hay o gomitas que hay que se puede utilizar, que puedes comprar para que los niños también vayan a pedir dulces a tu casa. Pues tengas aquí la opción y la variedad de productos de este tipo que a los niños les encanta. Me encontré con este escurridor, es pequeño, rectangular, que me pareció a un buen precio, está en $70 pesos. Entonces, por si a ti te hace falta un escurridor para los trastes, pues bueno, aquí tienes esta opción. Para los fans que son de Mickey Mouse y Mimi, pues bueno, están también estas esferas bonitas. Estaban en $49.90, vienen de una sola y están otras que vienen de tres también en, creo que en $49 o $39.90. Ahorita vamos a ver el precio bien. Miren, $39.90. Y venían, como les digo, tres esferitas. Estas son más pequeñas. Pero también había con brillito, ya saben que ustedes en Navidad tenemos que echar la casa por la ventana, sí o sí. También estaban estas otras esferas que vienen en paquete y esta esfera grande también. Nada más que estas sí, como que las acababan de poner y no tenían el precio. También les quise mostrar en relación a las galletas el precio. Esta opción me parece excelente porque está a $40 pesos y tiene creo que medio kilo de galletas. Ahí están 500 gramos. Entonces me pareció excelente. Estos chunchitos, como ahí dice su nombre, también están a $25 pesos. Este cereal de Lucky Charms está muy rico y estaba en $69.90. Lo he visto en bodega más chiquito y más caro. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Ya sabes, dale like, comenta y dime si te están gustando este tipo de videos para seguir haciendo más. Hasta la próxima. Que Diosito me las bendiga. Besos, abrazos y apapachos.